Como en las guerras de la mafia no hay cuarteles ni compasión, los sicarios del Chapo Guzmán comienzan a caer en la superproducción el juicio final, al igual que sucedió en la vida real. Esta serie de tres capítulos recrea los detalles del juicio que definió su destino. Hay que trabajar la voz, bueno ya la trabajé, yo tengo la voz muy grave, él no tiene una voz más bien de tenor, entonces hay que subir un poco el tono de voz. Grabada en 15 locaciones, con más de 40 actores internacionales y con un equipo técnico del mejor nivel. Normalmente somos un equipo de 70 personas, incluyendo todo el talento. El Chapo, el juicio final, se basa en una rigurosa investigación periodística que se refleja en cada escena. ¿Cómo fue la vida del Chapo? ¿Cuáles fueron sus evoluciones en tema, digamos, personal? Asimismo iba evolucionando el vestuario, no es el mismo Chapo de hace 20 años que el Chapo de ahora. La serie promete revelar secretos del apasionante juicio al que tuvo que enfrentarse el temido capo mexicano. Rodolfo despreció el saludo del Chapo, lo dejó con la mano estirada y pues todos vimos el desaire. Y el precio de las traiciones en el mundo del narcotráfico. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, Univisión.